¿Cómo estáis? Mirad que fondo tan bonito, uso la cámara de mi móvil porque con mi cámara normal no llegaréis a ver este fondo del todo bien. Esta es una colaboración barra publicidad de Instagaming y quería empezar este vídeo diciendo que mil gracias por confiar en mí. Y tenéis esa página que casi todo el mundo la conocerá, de juegos de PC, de consolas, también tenéis tarjetas para regalar, tenéis de todo. Y tenéis un código descuento de hasta el 70% en la descripción, todos los que lo queréis utilizar. Pero también aparte de eso tenéis un sorteo, un sorteo gratuito. Simplemente te tienes que registrar en Instagaming que es gratis, pones el juego que quieres y ahí te ponen los pasos que tienes que seguir. En la descripción, cuantos más pasos hagas, más posibilidades tienes de ganar. Dentro vídeo. Chicos, chicas, familia futbolera, bienvenidos a un vídeo en el cual, en primer lugar, tengo que advertirles que estoy en directo, ¿vale? Y mucha gente del directo me ha dicho que tiene humor negro. Por lo tanto, si eres una persona que se ofende rápido con el humor negro, estando en el 2021, pues te pediría que te calmes un poco, te calmes un poco, por favor, ¿vale? Vamos a ver, chicos. Farmacia del Doctor Prejuicio. No tengo ni idea de lo que es. ¿Será algún sketch de humor? ¿Dónde he visto? Por aquí, por encima. Es una persona en una farmacia. Y va gente a pedirle cosas. Bueno, no voy a hacer spoils. Si queréis que haya una segunda parte, deja tu buen like en este vídeo. Y decirte que todos los vídeos los suelo grabar en YouTube, menos este en concreto, ¿no? Todos los demás en YouTube, en directo, los cuales ahora mismo están en privado. Pues si queréis haceros miembros y ver esos vídeos que están en privado para los miembros. Desde aquí, Marshall, os aconseja que os hagáis miembros. El que quiera. Chicos, vamos a comenzar con la reacción. Bueno. Se viene. A oficia este programa, la farmacia del Doctor Prejuicio. Ahora con turno noche y diagnóstico al instante. Turno por la noche. Ya sé, no me digas nada. La pastilla del día después. Seguramente tenés baja la autoestima y te dejaste acabar adentro por un NN. Te vas a clavar una de estas y si en seis horas noticia efecto te vas a clavar una de estas. Que directo, ¿eh? O sea, que directo y seguramente lo ha clavado, ¿eh? Ya sé, no me digas nada, Viagra. No se te para, la tenés gomosa. Te llega media hasta y ahí se queda. Mira, te vas a tomar dos de estas y empezar a salir con chicas de tu edad, pedófilo, hijo de puta. Oye, ¿esto cuándo lo habéis visto vosotros en Argentina? O sea, ¿esto que era un programa o algo que hacían los sábados, por ejemplo, o algo? Vale, voy a hacerle yo, eh... Vale, esta chica creo que quiere pastillas o para dormir o porque le duele la cabeza. Eh, necesita... Sí, ya sé, hongo vaginal. Ay, no. Sí, dale, si tenés tres pitufos viviendo ahí abajo. Qué asco. Acá, señor Lolo. Qué asco, qué asco. Pita, pita. Tres pitufos viviendo ahí abajo. Eh... ¿Qué le puede pasar a esta chica? No sé. Toma, tu hollita de maquillante. ¿Y esto para qué? Para sacarte lo puta de la cara. Sí, 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 ya sé. Toma. No me hagas nada, eh. Toma, toma, toma. No me hagas nada. No, no, no me hagas nada. No me hagas nada. A lo mejor no quería eso, eh. La farmacia del doctor Prejuicio. Ahora cortina de noche y diagnóstico al instante. ¿Qué tal? Ya sé, Alzheimer. Sí. Son 45 pesos, señora. Chao, buena noche. Sí, ya sé, Alzheimer. 80 pesos, señora. Ah, que se aprovecha encima. Bueno, 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 bueno. Viene de nuevo, viene de nuevo, viene de nuevo. Sí, ya sé, Alzheimer. Sí. Son 120 pesos. ¿Cómo? ¿No eran más baratos? ¿Usted qué carajo sabe si no se acuerda de nada, vieja pelotuda? ¿Cómo dijo? Yo no dije nada. Ah, perdón. ¿Cuánto es? 250 pesos, señora. Gracias, eh. No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer, eh. Increíble. ¿Qué tal? Ya sé, venís a misa. La iglesia es acá enfrente. Empezó hace cinco minutos, métele. ¿Qué misa? Vos no sos el muchacho que era monaguillo. Gastón redondo. No, re... ¿Cómo que misa a esas horas de la noche? No creo que haya misas a esas horas, ¿no? Ah, recuerdo. Escúchame. ¿Necesito? Sí, ya sé que necesito. Tomá, purita. ¿Eh? Purita. Un poco gracioso. No sé qué es eso. No sé qué es eso. No sé qué necesito. Preservativos. No, tampoco. Ay, no, 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 guarda. Guarda que no se enoje. Dios, guarda. Preservativos, no. ¿Cómo estás jodiendo? Sí, un poco, toma. El cuerpo de Cristo. Amén. Nada, redondo. Oye, en vuestros países, cuando alguien os dice, o sea, cuando el cura, ¿no? El cura. Os dice, ¿el cuerpo de Cristo? ¿Decís amén vosotros? ¿O qué es lo que decís? Tico al instante. Hola. Hola, buenas noches. Sí, no me digas nada. ¿Te duele el oído? Sí. Probá con eso. ¿Estás seguro? Sí, probá con eso. Sí, probá con eso. Pero, ¿cómo sabe que le duele el oído? Hola, hola, hola. ¿Me escuchás bien? No, la verdad. Probá de nuevo. Ponete más, ponete más, ponete más. ¿Ahora me escuchás bien? Ay, sí, lo escucho. Bueno, entonces, sacate las remeras, y falle, hija de puta. ¡Veis patria, anda, inglesa del orto! Ah, que le sale gratis. Se va y le sale gratis. Pirata del Caribe. Mirá lo gente que tenés. ¿Cuánto estás ya? Ya 32 semanas, que serían como 7 meses, 7 meses y 5 meses. Ah, falta un poco igual. O sea, que hay gente que va a algo. Él acierta, pero hay otras personas que no acierta, ¿eh? 200 pesos me gasté en el timbre, campeón. La próxima, tócalo. No lo vi, perdón. Sí, disculpa. ¿Vale a lo Hamilton? ¿Qué haces? Llegaste tardísimo, loco. Recién se acaban de ir los gastos, recién. Una lástima con lo que te gustan a vos. Viejo, fiestero. Pensaba que no te saqué la ficha. Ahí creo que sí que ha acertado, ¿eh? Sete el entretejido y después venía a tocarme el timbre. Puto de mierda. Hola, sí, ya sé, no me digas nada. ¿Tes de embarazo? Ay, positivo, te querés matar. ¿Querés un ADN? ¿Cómo? ¿Tes de embarazo en la boca? Mirá. Ay, sí. Lamentablemente de Luisito, che. Obvio. Para, 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 para. No te vayas que me acabas de matar un mensaje. Pregunta Luis si el martes te queda bien para un aborto. Todo en uno, ¿sabes? O sea, él hace todo en uno ya. Todo en uno. Increíble. Hola, Luis. No, otra más que no agarra viaje. Sí, ya sé, no me digas nada. Un relajante muscular. Entró la besia a la cancha y te desgarraste la muñeca pajas. Tomá. Esto es para el dolor. Esto es para que se te vaya la calentura. Y esto, para que... ¿Quién es ese? Que le des descanso al punto. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? No te vas a la mierda, farmacéutico del orto. La besia ahora te viene a gustar. Te hubiese gustado antes, pelotuda. Farmacéutico del orto. Boludo. Oye, ¿qué es lo que pone aquí? A ver. Te hubiese gustado antes, pelotuda. Farmacia vacunatorio. Este es Jekyllyn Jones. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Muchas veces he pensado esto, que hay muchos que se dedican al tema farmacéutico y tal. Y yo muchas veces he dicho, ¿y qué harán por las noches, no? Para no aburrirse y tal. ¿Qué harán por la noche, no? Y yo digo, yo me pondría un partido de fútbol e incluso, si no juega mi equipo, pues vería otros partidos o algo, yo creo, ¿eh? Escúchame, capo, ¿no sabe que está el mundial? No me gusta el fútbol. Me das una... Sí, ya sé lo que necesitabas vos. Tomá, el CD de Miranda, toallitas femeninas, dos entradas para ver extravaganza, este es el teléfono de Pepito Sibrián y este chumbo es para tu viejo. Así se pega un cohetazo en los huevos. Anda, pelotudona, sete hombre. Bueno, ha adivinado todo su historial, todo lo que necesitaba y encima se va con eso gratis. Increíble. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Pastilla de carbón, ¿no? No, ¿por qué? Porque te está recontra, recagando, viejo pelotudo. ¿Qué año tiene? ¿Qué año tiene? Veinte años, grudos. ¿Qué es el pita? Vení solo, la novena con tu abuelo, porra. Dios. Muchísimas gracias. Ah, no, esto es mucho, no te la puedo creer. ¿Es el pátima? Sí, claro que sí, tomá. Tengo esto también, mirá. Vení, ponme la cabecita. Ahí está. ¿Qué ponés? Se vende. Y eso por si se pincha el forro tenés un pibe. Angelina Jolie te compra esa rareza seguro. Anda, anda, Chilino Fajero. Anda, prendé la celadera a la noche, hijo de puta. Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, 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 no. Buenas noches, señor. Hola, buenas noches. Sí, no me diga nada. ¿Y esto qué? Esta noche sale Kai Pirozka. La tapita, viejo pelotudo, que se vuelca todo. No lo he pillado, eh. Os juro que no lo he pillado. Yo si no pillo algo, si no entiendo algo, os lo digo, eh. Os lo digo. No, 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 no. Este no lo podemos ver. Este no lo podemos ver, no lo podemos ver. No se puede ver este. Ostras, ¿cómo se parece a Freddie Mercury? Madre mía, tú. A ver. Sí, ya sé. No me digas nada. Cualquier cosa menos preservativos, ¿no? La canción no la puedo poner, ¿vale? Porque si no, el vídeo me lo bloquea YouTube, ¿vale? Increíble. Increíble. Ah, bueno. Y me salta un anuncio espectacular. Me encanta. Bueno, chicos, vamos a aprovechar. Me faltaba más del vídeo, ¿vale? Me faltaba más del vídeo. Esto lo estamos viendo en directo, os lo recuerdo. Si queréis ver más vídeos del Doctor Prejuicio aquí en este canal, yo por mí, encantado, ¿vale? O sea, encantado. ¿Cuánto faltaba de este vídeo? Mira, hemos reaccionado 8 minutos y pico, pues la mitad más o menos, ¿no? 8 por 2, 16. Así que si yo veo que hay mucho apoyo en este vídeo, reaccionamos a la segunda parte, ¿vale? Espero que... Es humor negro. Yo sé que va a haber comentarios de todo tipo aquí, pero el 95% de la audiencia que me ve es inteligente. Entonces, o sea, bueno, el 100%, ¿vale? Os quiero el 100%, pero es que digo el 95% porque habrá un 5% de comentarios que me pondrán, Marshall, no, no, no. Esto no los reacciones, te odio. Entonces, pues yo qué sé, chicos, es lo que hay. ¡Hasta aquí este vídeo! Voy a seguir con los del directo. A vosotros os despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Shh! ¡Shh!